El tipo de cáncer que con más frecuencia vemos en los niños nuestros y los que más tratamos son los niños con leucemia. Tienen que viajar cada semana a recibir el tratamiento. Entonces eso implica que tiene que venir un padre de familia con el niño. Tienen que hacer todo ese viaje de cuatro a veces seis horas dependiendo de la zona de donde viene. Por lo general el padre es campesino. Él tiene que estar cuidando sus cultivos y su trabajo que está haciendo en el campo. La madre tiene una familia numerosa. Se forma como una especie de un reto para la familia. Y ya ha ocurrido que cuando ya este niño nosotros lo hemos diagnosticado, le hemos iniciado el tratamiento y la familia deja de llevarlo al hospital. Y eso es lo que llamamos pues el abandono del tratamiento que termina en muerte, en muerte para el niño. ¿Qué opina usted de que nosotros estemos mandando las medicinas a La Paz para que usted se pueda con el niño ir hasta La Paz? Sí, como uno trabajamos en lo ajeno del jornal. Entonces perdimos el trabajo. Con abrir esas clínicas en diferentes puntos del país, queremos ayudarles a ustedes para que el niño pueda recibir su tratamiento y que ustedes tampoco se afecten. La familia completa, que usted pueda perder su trabajo. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? En los países desarrollados, es estimado que 60% de los niños con cáncer still die de la enfermedad, contra 25% en los países desarrollados. El tratamiento de abandono es un gran factor en esta diferencia. Para combatir esto, fue decidido, con la ayuda de la Fundación, a crear una clínicas de satélite, como esta en San Pedro Sula, la capital de San Pedro Sula, en el norte del país. Y la iniciativa ha sido extendida a las regiones de Choluteca y La Paz. Tienen más o menos un millón de habitantes acá. Pero si atienden acá, además de los pacientes que propiamente viven en San Pedro Sula, viene mucha gente referida a hospitales pequeños, hospitales locales, en Copán, en Santa Bárbara, en La Ceiba, en Tela. Antes todos estos pacientes iban a Tegucigalpa y se aplicaban su quimioterapia allá. Eso hace muy altos los costos para cada semana, realmente impagables para la mayoría de familias y entonces teníamos una alta tasa de abandono. Una clínica satélite en un sitio tan estratégico como San Pedro Sula, ha ayudado muchísimo a disminuir el abandono de los pacientes. Fue un gran progreso. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de que Jamie terminó el tratamiento? El 31 de enero fue la última. Quimio. Ya, ya terminó entonces. ¿Te quieres decir que la niña ya se me curva? Sí. Ay, eso es lo que quería oír yo. No voy a dejar llorar, Jamie. Estás contenta. Tu mamita está contenta. ¿Verdad que sí? Ella ya está curada. Ella ya está curada. Gracias, doctora. Están en una cultura de sobrevivencia, ¿me entendés? Y es la cuestión esta de que prevalece o que sobrevive el más fuerte, ¿no? Y entonces tienen tantas carencias, muertes por malnutrición, por infecciones, diarreas, enfermedades respiratorias, que cuando le dicen un cáncer hasta ellos mismos piensan que tal vez no vale la pena luchar por eso, ¿me entendés? Entonces, yo pienso que esto es un compromiso de... Es un derecho que tienen los niños, pues, de que se les pueda ofrecer tratamiento y oportunidad de curación. Y que es un derecho que no debe ser limitado por el hecho de ser pobre. Y estas clínicas ambulatorias es un proyecto que se puede reproducir en otros países donde también se vive el problema del abandono. Estamos acá en La Paz, inaugurando lo que es la clínica de quimioterapia ambulatoria que estará sirviendo a todos los niños que padecen la terrible enfermedad del cáncer de toda esta zona. Gracias, gracias por acompañarnos y bendiciones a todos.